Tanto si tienes un iPhone como si ya llevas un tiempo con él, en este vídeo te voy a enseñar pues una pequeña guía que yo sigo cada vez que tengo un iPhone nuevo y es que si sigues todos estos pasos vas a tener una configuración que para mí es perfecta y es la que yo aplico en prácticamente todos los iPhones Así que vamos a empezar rápidamente Lo primero de todo doy por hecho que vas a instalar tus aplicaciones favoritas, las que más usas, redes sociales, etc. Así que no vamos a entrar ahí pero sí te voy a decir que desinstales también las aplicaciones que no vas a usar y que vienen pre-instaladas directamente en tu dispositivo Algunas de esas aplicaciones podrían ser las de Apple, las que vemos por aquí, estas son las más susceptibles de que no las vayas a usar nunca y por tanto te aconsejo que las desinstales, no te preocupes vas a poder instalarlas otra vez en el futuro pero así al menos van a ocupar menos espacio De la misma manera los widgets que tienes en la pestaña principal también te aconsejaría quitarlos Pues simplemente lo borráis de aquí y por tanto en la pantalla principal ponéis los que necesitéis y ya está Algo que me molesta muchísimo y probablemente a vosotros también es que si nos vamos a los ajustes, a sonidos y vibraciones Aquí podremos quitar tanto los clics del teclado como el sonido al bloquear Es algo que yo no he soportado desde nunca así que lo podéis quitar directamente desde aquí Y si lo tenéis el móvil en silencio pues no vais a escuchar ninguna de estas dos cosas Aún así yo por si acaso lo quito También otra de las cosas importantes es quitar el brillo automático A mí es algo que me molesta bastante ya que para los vídeos necesito que tenga un brillo determinado Y probablemente esto no me sea útil Si a vosotros os es útil, si eres despistado pues puede ser algo que le saquéis provecho Pero yo normalmente lo quito Podemos hacerlo desde accesibilidad, pantalla y brillo y desde aquí quitarlo También algo que configuro desde el inicio es el modo oscuro Podéis tenerlo personalizado como yo o directamente en automático desde la salida del sol hasta la puesta del sol Es algo muy sencillo Si tenéis una pantalla OLED vais a ahorrar bastante batería con este sencillo paso Otra de las cosas que configuro nada más empezar es iCloud Porque iCloud viene activado en todos los dispositivos Pero solo tenemos 5 GB de manera gratuita Yo en este caso tengo iCloud Plus pero si no tenéis iCloud Plus y tenéis muchas fotos os va a llenar continuamente iCloud el almacenamiento Así que quitad lo primero las fotos que sería algo imprescindible Y luego también la copia de seguridad en iCloud porque no os va a caber ninguna de estas dos cosas Aún así si tenéis 5 GB os recomiendo tener por ejemplo los contactos, el llavero, con las contraseñas Y bueno cosas un poco más básicas para poder así si os cambiáis de iPhone tenerlo todo en la nube De la misma manera el centro de control viene con muy pocos Taggles Y además los que viene tampoco es que sean muy necesarios Yo lo que hago es añadir los que a mí me parecen más útiles Simplemente os vais a los ajustes, os vais aquí a centro de control Y vais a poder configurar algunos Taggles que para mí son útiles Como por ejemplo el modo bajo consumo, grabar la pantalla y audición En este caso, bueno pues si no tienes accesorios inteligentes También te recomiendo que quites los controles de casa Ya que ocupa un espacio ahí innecesario que si no tenemos nada para gestionar Pues no tiene mucho sentido También en notificaciones, algo que ya os he explicado en este vídeo que os voy a dejar aquí Pero siempre tengo configurada el mostrar previsualizaciones Si está desbloqueado, es algo bastante básico y creo que bastante útil De paso, si estáis por aquí también podéis configurar las aplicaciones Que queréis que os manden notificaciones y las que no Aún así, creo que esto lo vais a ver con el tiempo Las aplicaciones que son más pesadas y las que son menos Y un ajuste de seguridad que considero básico es que si tenemos el iPhone bloqueado Hay gente que aún así puede acceder al centro de control Y activar el modo avión para así, bueno cuando nos lo roban Que sea mucho más sencillo Y que además no lo podamos encontrar Si queréis dificultarle un poco las cosas Lo que debéis hacer es simplemente irte a los ajustes Irte a General Aquí en Face ID y Código Vais a permitir el acceso al estar bloqueado Eso así, aquí tenéis que quitar a Siri, al centro de control Incluso yo quito el centro de notificaciones Para que así no puedan activar el modo avión Y además algo también muy importante en esta sección Es tener desactivado el accesorios USB Esto lo utilizan muchos hackers para hacernos daño Así que manténlo desactivado Que yo creo que es como viene Algunas opciones de privacidad son muy importantes también Si nos vamos a los ajustes, a privacidad, a rastreo Debes tener desactivado desde el primer momento Esta opción de permitir que las apps soliciten rastrearte Puedes desactivar las apps directamente desde aquí Donde os aparecerán las que os han mandado esta solicitud O directamente en la parte de arriba Desactivarlas todas con un solo clic También en la opción de privacidad Si bajamos hasta abajo de todo Vamos a encontrar una opción Que se llama informe de privacidad de aplicaciones Debéis activarlo también Y aquí vamos a poder ver las aplicaciones Que nos están consultando algún tipo de sensor Y en qué momento Es bastante útil para saber las aplicaciones En qué sitio o qué información nos están solicitando en todo momento Y a qué dominios están solicitando información Igual si seguimos en privacidad Aquí también en análisis y mejoras Yo suelo desactivar estos datos Por ejemplo el de compartir análisis de iCloud Siri y dictado El de salud y actividad Creo que estos datos ya hay millones de personas en el mundo Que los tienen activados Y van a ayudar a Apple a seguir mejorando los servicios Pero en este caso yo siempre lo desactivo Porque creo que no es tan necesario realmente Y creo que no nos aporta nada en este caso Y seguimos con algo que para mí es fundamental Si nos vamos a los ajustes a la App Store Voy a quitar descargas automáticas Yo soy el que personalmente actualiza las aplicaciones Y me gusta hacer eso directamente Yo para ver las novedades Por tanto esto lo tengo desactivado Y también el de apps Porque no me parece tan útil Que se descarguen automáticamente Las que tengo en otro iPhone De la misma manera en esta sección Tengo desactivado el de valoraciones dentro de la aplicación Ya que habrá millones de personas de la misma manera Que vayan a valorar las aplicaciones Y creo que me parece molesto Que me salte el pop-up cada 2x3 Si nos vamos a Safari Si eres nuevo Vas a ver que la barra de búsqueda en iOS 15 Está en la parte inferior Así que en esta sección de Safari En los ajustes Vas a poder decir si la barra está arriba o abajo De una manera que solo tú puedas decidirlo También si quieres cerrar algún tipo de pestañas Después de una semana o después de un mes Vas a poder configurarlo desde esta parte Y me parece que hacerlo desde un principio Te va a ayudar un poquito en el futuro Y algo que poca gente sabe Poca gente configura hasta que es demasiado tarde Es en los ajustes en la cámara El formato Hay el más compatible O el de alta eficiencia El de alta eficiencia nos ahorrará muchísimos gigas Pero eso sí Hay muchos ordenadores que no es compatible O hay muchas aplicaciones que no aceptan este formato Simplemente si ponemos el más compatible Las tendremos las imágenes en JPG Que creo que lo aceptan en todos sitios Además mucha gente graba a 1080 sin darse cuenta Así que desde aquí podremos de manera predeterminada Establecer si queremos grabar en 1080 o si no en 4K Y por último para terminar algo que yo hago Aunque no creo que es fundamental Pero sí yo lo hago siempre Simplemente en general En actualización en segundo plano Pongo solo con wifi Para que así cuando estoy fuera de casa Se consuman menos datos y menos recursos Las aplicaciones en segundo plano Y elijo que aplicaciones quiero Que se actualicen en segundo plano Y cuáles no Esto lleva un poquito más de trabajo Pero creo que es fundamental Y a largo plazo Tu batería y tus recursos te lo van a agradecer Así que chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Han sido como unos 15 ajustes Que yo hago totalmente en mis iPhone Cuando me los compro Y creo que es fundamental Que vosotros también lo hagáis Decidme que otros ajustes Vosotros también aplicáis en vuestros iPhone Cuando lo compráis O si os ha ayudado de verdad Punto el vídeo Que me ayuda muchísimo A saber vuestra opinión Y nos vemos en los comentarios Y también en el siguiente vídeo Chicos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.